¿Qué es el problema de la seguridad nacional, provincial o municipal? La gente no reconoce si el problema de la seguridad es nacional, provincial o municipal. Es un problema que nos tiene que encontrar a todos trabajando de manera muy articulada, con una firme decisión de erradicar la violencia, el delito, la droga. Necesitamos que las calles y los barrios de nuestra ciudad vuelvan a ser de la gente de bien, de la gente de trabajo y para eso vamos a trabajar hoy inaugurando este destacamento, muy pronto incorporando más de 15 patrulleros municipales a toda la flota, con la provincia de Buenos Aires que se viene haciendo, integrando un sistema de videocámara de más de 300 cámaras, que nos va a permitir aumentar el nivel y la cobertura de prevención en toda la ciudad, con decisión política pero también trayendo a estos barrios las oportunidades que nuestra gente necesita. Las mayores preocupaciones de la gente son nuestras preocupaciones y el intendente acá lo que hay que reconocer es que el compromiso y el esfuerzo de lo local que se viene haciendo en esta materia. Estamos uniendo, integrando, sumando esfuerzos. Nadie mejor que él conoce la realidad de cada uno de los barrios y lo que necesitan y por eso en todo este programa de estrategia y gestión que él tiene vamos avanzando en cada uno de los puntos. Y en este caso, donde muchas veces, muchos decían, no te metas, no entres, es peligroso, bueno, él se está metiendo a fondo y eso es muy importante. Con esto el barrio progresa, estamos todos contentos los vecinos y agradecidos por todo lo que ha hecho. Para nosotros es una gran cosa esto, ya es un adelanto, es un buen camino que vamos realizando. No pensábamos nunca que se iba tan rápido y iba a hacer tantas cosas. Y esta es una barriada que tiene necesidad de tener mayor presencia policial, las comisarías que quedan más cerca están realmente a una distancia muy importante. Entonces, realmente necesitábamos marcar una presencia aquí. Es la primera de una serie de destacamentos policiales que se van a ir instalando en toda la ciudad. Nuestro distrito tiene 57 kilómetros cuadrados, es muy grande y necesitamos ir ganando presencia. En el territorio necesitamos que el Estado esté presente, esté presente con la seguridad, pero también esté presente con la contención social, con la inclusión, con generar más y mejores oportunidades.